Génova saca la bala de plata reservada a Begoña Gómez tras el envite a Ayuso. Esto acaba en la mujer del César. Señor Margallo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues cansado porque acabo de regresar de Estrasburgo, en donde hemos tenido una sesión plenaria muy inmovidita, porque ayer hubo el debate sobre corrupción en España, todo el tema de las mascarillas, la vinculación venezolana, etc. Hoy nos hemos despertado para presenciar el pleno de la ley amnistía, que probablemente es el acontecimiento más grave por ahora que hemos presenciado, digo por ahora, porque la amnistía no es más que un paso más en un proceso de desmantelamiento de la nación y de descomposición de la democracia española. El siguiente paso será el referéndum de secesión, de una manera o de otra, que amenaza con acabar con la España que conocemos. ¿Cree usted que el paso que ha dado hoy el Partido Popular de poner una demanda ante la oficina de conflictos de intereses es un paso que tenía que haber hecho antes, porque ya se conocía esto, o este es el momento oportuno? Es que no lo sé, no he estado en las entretelas de esta decisión, no sé cuál era la información que tenía el Partido Popular y en qué momento la ha tenido para argumentar que el presidente del gobierno debía haberse abstenido en una decisión adoptada por el Consejo por estar involucrada, presuntamente involucrada su mujer. Si eso es así, es obvio que el presidente debía haberse abstenido. Y la denuncia responde, insisto, creo que tiene conocimiento suficiente en mi partido para saber que esta involucración era evidente y que debe investigarse qué es lo que ha pasado. Y si de verdad eso es así, pues es obvio que el presidente debía haberse abstenido.